Simplemente Aún nos vemos I want you a little baby Just baby Yeah Oh, oh, oh ¿Qué nos presentamos? Y nos vemos el calor en el gel Haciendo el juego Y los vidros le tiramos No és cómo es el disco Si no se malifica Vamos a ver un rapito Dime dónde te ubicas, baby Dime si paso por ti ahora Si me pregunto a mí, me quedo muy cargado Me entiendo a mí, si no sepa mi triste ¿Cuál es lo que hago? Dime si paso por ti ahora Que estoy loco para pasar las horas Que en alguna parte tú y yo sola Si me dices, ven, vamos de cero a cien Dime si paso por ti ahora La dirección es que yo pa' ilusión Siento que a mí me tengo que volar Y espero que te abren Si me dices, ven, ven, vamos de cero a cien Diciendo las señales, pero no te enseñaré Que no puedo pensar de todo y no hay nada que hablar Con la mano, mano, esto que sea, pero aún Te pido un cero y pregunto en dos, bienvenido Es una metáfora frente Desde que tú me quieres Sienten desde el frente, yo sé qué es lo que sienten Ahora vaya mal y toque ese cabrón Que piense en mi presión